De esta manera se lo vamos a enviar por allá hasta el cielo, el señor que se nos mandó por allá a Marcelo Que se oiga hasta el cielo, dice más o menos Me caí de la nube, dice más o menos, dice Me caí de la nube, que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y me pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que personas de allá me aventó No le pude decir nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y mirarme a matar de maldad Olvidar esa ingresa apertura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que personas de allá me aventó No le pude decir nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Olvidar esa ingresa apertura Que en mi cara me supo engañar Eso, eso, claro que sí